Somos marineros, valientes compañeros Que cuando nos hacemos a la mar Nos vamos recorriendo este mundo traicionero Por Japón, Alaska y Gibraltar Con la bodega llena, con algo pa' lo vicio Nos vamos turnando en el timón Y un poco de vino cuando nos deprimimos Para no acordarme más de vos Si no hay viento no da igual Los tachos te voy a encontrar Y si hay tormenta, buscamos puertos Hasta dejar de vomitar Y en ese puerto, buscamos vida Para llevar la sangre a la cinta Colgado de la vela, la pombola cubierta Y nos despatarramos bajo el sol Hacemos un asado a cinco por cabeza Y nos sacamos la resaca con genio Y con un largo catalejo Vamos viendo desde lejos La seriedad que nos dejó el amor Y por la madrugada, paramos el tindo viejo Le damos con el garfio y un tambor Si no hay viento no da igual Si no hay viento no da igual Los tachos te voy a encontrar Y si hay tormenta, buscamos puertos Hasta dejar de vomitar Y en ese puerto, buscamos vida Para llevar la sangre a la cinta ¡Obre al agua! ¡Obre al agua! Si no hay viento no da igual Los tachos te voy a encontrar Y si hay tormenta, buscamos puertos Hasta dejar de vomitar Y en ese puerto, buscamos minas Para llevarlas al fiestar